Natsumi es una niña de 10 años, cuyo padre es arqueólogo en Nueva Guinea. Un día tras volver de una expedición, el padre de Natsumi le trae como recuerdo una estatua pequeña, con dos piedras preciosas, que la shea convierte en un par de pendientes. Lo que ignora es que al hacerlo, ha roto el sello que encerraba al terreno de Dios de la Destrucción, Ongo, por lo que el dios de los bosques, Agen, se le aparece en sus sueños para darle la importante misión de hacerle frente. Para lograr esto, la shea contará con la ayuda de un colgante en forma de calavera, que le permitirá convertirse en el voluptuoso espíritu de las flores conocido como Mi. Natsumi entonces tendrá que usar ahora sus nuevos poderes y formas para hacer frente a los destrozos causados por Ongo, a la vez que hace lo posible para ocultar su identidad de su padre y amigos. Estrenado en 1997, Hungry Dicou es un anime original distribuido en formato OVA, producido por estudios Fantasia, Mavic y Starseed Records, compuesta por un total de tres episodios, dirigidos por Yuji Moriyama, quien también es creador de video original y diseñador de personajes. El título se trata de un anime de corte cómico con claras tendencias al fanservice, que podríamos clasificar como una suerte de Michael Gere dirigido al público masculino, relatándonos el mismo la historia de una jovencita llamada Natsumi, quien reside de un dios de los bosques de Nueva Guinea llamado Agen, el poder para transformarse, mediante un exuberante baile, en Mi, un espíritu de las flores físicamente muy agraciado, con frontales de gran calibre y embestida en ropa muy ligera, quien deberá hacer frente a los destrozos creados accidentalmente por Ongo, un dios de la destrucción sellado en el pasado por Agen, y cuya forma resulta ser que hay un pequeñín bastante problemático pero no malicioso, al cual sus encantamientos tienden a salirse de control. El anime en sí resulta un trabajo bastante ligero de ver, siendo obra sencilla y algo ridícula pero entretenida, que si bien no desayamente puede terminar de gustar a todos, tanto por su enfoque fanserviceero como por la temática de algunos de sus chistes y situaciones, que posiblemente más de uno encuentre como simplones y de mal gusto, no le evitan ser una opción bastante recomendable para pasar el rato sin darle mucho a la cabeza, aunque para los más divertidos puede que la cosa les quede algo corta, ya que realmente el título no explota tanto como uno pensaría ese aspecto fanserviceero, y comparándolo con lo que muestran algunos trabajos hoy en día, lo cierto es que es un Lady Code que da algo rezagado. Como imaginarán, Nasserie no es que entregue una historia muy trabajada, siendo posiblemente este el aspecto más flojo del título, cosa en parte entendible por la duración del mismo, centrándose en su primer capítulo en introducir a los personajes y la premisa, el segundo en presentarnos a una rival para la protagonista, y el tercero nos lleva a presenciar una tía final contra un nuevo salido de control, dando así fin a la serie. Los personajes por su parte, si bien no presentan ningún tipo de desarrollo y resultan muy arquetípicos y simples, son agradables y tienen cierto grado de carisma que los vuelve diarios de ver en pantalla, aunque a la final terminan destacando más que nada por los diseños que ostentan. Visualmente hablando, el título es bastante competente y de hecho me llama la atención lo bien que se ve para hacer un trabajo de este tipo. La animación está bien trabajada, presentando muy pocas caídas de calidad y un nivel de detalle decente en el dibujo. Los diseños son vistosos y en algunos casos, como el del viejo Agen, resultan por problemas curiosos. La paleta de colores es agradable y los fondos no están nada mal tampoco. Por su parte, el soundtrack realmente no llama mucho la atención, pasando bastante desapercibido y siendo los únicos del mismo que vale la pena destacar, el opening y ending titulados Gate y Spirit of Love, ambos interpretados por la gran Masami Oki. Obas entretenidas y bastante ligeras de ver, aunque al mismo tiempo por demás olvidables y no necesariamente del gusto de todos. Sinceramente no es un título que recomienden demasiado, pero para matar a algunas horas de aburrimiento no viene nada mal. Mi calificación para la serie es de 5 sobre 10. Si quieren ver más reseñas, tops, recomendaciones y demás contenido similar, les invito a que se den una vuelta por mi canal y que se suscriban si es que ven contenido que les gusta. Como también les invito a que visiten mi blog personal, donde cada semana se publica nuevo contenido y que me sigan en Twitter, donde constantemente comento sobre los animes que voy viendo. Asimismo, no olviden dejar sus sugerencias, críticas y recomendaciones en la caja de comentarios. Nos estaremos viendo en el próximo video.